Y este viernes arranca la Leboro, donde un año más el Peñas de Huesca será el único representante aragones. Los ostenses vuelven a apostar por la juventud para lograr cuanto antes la permanencia y, ¿por qué no?, mirar más arriba. Es la hora de desempolvar las canastas. Este viernes arranca la liga en el Palacio de los Deportes para el Peñas Huesca. Otro reto más, en el sentido de que es un equipo nuevo, completamente joven y con la ilusión, la esperanza de poder hacer una buena temporada. ¿Y qué es exactamente una buena temporada? Intentar hacer un buen baloncesto y conseguir que el equipo no juegue el descenso. Algo complicado teniendo en cuenta las limitaciones económicas del club. Faltar falta dinero, eso está claro, ¿no? Y estoy con toda ilusión del mundo y vamos a jugar al máximo nivel que podamos, con la máxima entrega, la máxima lucha. Para empezar, visita el pabellón oscense El Oviedo. Mantienen una estructura del equipo del año anterior, han fichado a algunos jugadores nuevos, entonces, bueno, vamos a intentar contrarrestar su experiencia, su saber estar en el campo con un fuerte ritmo de juego y una agresividad defensiva que no les permita a ellos jugar cómodos. Características que el entrenador catalán quiere que definan al equipo. Un equipo que es agresivo, en defensa, rápido, que juegue alegre en el contraataque, intentando minimizar las pérdidas de balón, cosa que a veces es difícil, y luego ser capaces en ataque de jugar inteligentemente, buscando cada vez las mejores opciones. Un poquito de todo esto se podrá ver el próximo 2 de octubre en el Palacio de los Deportes. Un poquito de todo esto se podrá ver el próximo 2 de octubre.